Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos de nuevo a un nuevo Vaya nuevo, todo nuevo A un nuevo trailer de la película De Black Clover, un trailer que ha salido Prácticamente hace unas horas Y no he podido esperarme a verlo en stream Eh, lo siento gente de Twitch Quería verlo ya, así que nada Eh, déjate un me gusta, sígueme en Twitch Que hoy, amigos, hoy Veré la tercera película de Kung Fu Panda Más la nueva película de Sword Art Online O sea, hoy todo día de películas, la verdad Así que sígueme en Twitch, que a las 9 Hora española, empezaré a ver estas Espero, fantásticas películas Y no me lo digo más, vamos a ver el trailer, a ver qué tal está A analizarlo un poquito y... Ya está, vamos a verlo No hay ningún fondo, porque no tengo fondo para Black Clover Así que estará ahí un poco oscuro, pero bueno, amigos Es lo que hay, vamos a verlo ya, por favor ¡Olé, ole! ¡Hasta el futuro Rey de los Magos! Uf, la voz del antiguo Rey Mago, eh ¡Oh! Mamadísimo, eh Hay un montón de imágenes nuevas ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? Ya a mí Bueno, 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 bueno Supera tus límites ¡Dios! ¡Oh, my God! Tremendo trailer Rapidísimo, pero tremendo trailer, eh ¡Oh, my God! ¿Por qué pongo esta escena si no estoy en Twitch? Eh... ¡Wow! O sea, creo que esta película va a estar mejor De lo que yo podía llegar a esperarme, eh La verdad Me ha gustado mucho, pero necesito volver a verlo Y parar ciertas partes que han ido muy rápido Y no he podido ver bien Aquí ya está Aquí nada Todo God Todo God Aquí pegándose como con luces de fuego La verdad que el escenario me gusta mucho No sé si está en algún tipo de dimensión diferente O lo que sea Pero... ¡Uf! ¡Qué guapo! Y aquí el Rey Mago, supongo Diciéndole que este es su límite ¡Límite! Hasta... Me la pela, lo supero La verdad que la voz del antiguo Rey Mago Es, eh... Alto cine, la verdad, eh ¡Uh, mira esto, chaval! ¿Cómo se puede estar tan guapo, por favor? ¡Madre de Dios! Y ahora que lo veo Le ha salido como la segunda... A ver, espérate Aparte de la segunda ala Le ha salido como la... La otra marca aquí Esto es nuevo, creo, eh Aquí pegándose contra el Rey Mago Que también usa la espada, supongo No se... No se llega... No se llega a apreciar mucho, creo Aquí mejor ¡Uf! ¡Qué guapo, tío! Va a estar muy bien esta película, eh Aquí se le ve usando... No sé qué tipo de magia tendrá, la verdad De llaves o algo así Aquí esto, 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 esto Despertará como otro poder más Pero esta película iba a ser... Es que no sé si... Nunca me acuerdo si esta película es cara o no A ver ahí, frame a frame Buah, es que va a estar... Madre mía, chaval Lo que se viene Yami God En efecto Yuno Noel God La voz Uf, madre de Dios Qué puto guapo, tío Nah, nah Literalmente Esta película va a estar mejor De lo que yo podía imaginarme La verdad Pues nada, amigos Hasta aquí el vídeo Otro vídeo Superando el récord De longitud La verdad Eh... Nada, me ha gustado mucho Me ha gustado mucho, la verdad Espero que a ustedes También les haya gustado Dejad un me gusta Sus... Si queréis Si queréis Si queréis Que aún no salgan más trailers Que dudo ya que salga uno más Pero bueno Dejad un me gusta Suscríbete Activa la campanita Sígueme en Instagram Twitter Facebook Y también en Twitch Si me parece sígueme en Twitch Que yo veré, repito Veré Kung Fu Banda 3 Y la película de Sword Art Online Y no hace falta decirlo Pero voy a decirlo Evidentemente El día que salga esta película Que si no me equivoco Es en menos de un mes Ese mismo día Estaré en Twitch Para verla Así que Te recomiendo que Si aún no me sigues en Twitch Sígueme Y nada amigos Un beso Muy grande Y en un rato O en unas horas Os subiré El trailer De Mushou Tensei Que también sé que ha salido Así que Nada Hasta ahora No me sigues en Twitch No me sigues en Twitch